y dale suculentas hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero compartir con ustedes este hermosísimo trasplante de suculentas en esta maceta tenemos a tres preciosas suculentas las cuales obviamente una fue la ganona y creció muchísimo que está obstruyendo también el crecimiento de las otras suculentas así que vamos a darles macetas independientes a las dos hermosas suculentas que es el precioso cotiledón y a la otra hechevería que es una hechevería luna a ellas las vamos a retirar o los vamos a retirar y les vamos a dar macetas independientes y a la hechevería rufleada la vamos a colocar en esa misma maceta solamente que la vamos a centrar un poquito más para que siga creciendo esta preciosa hechevería luna es una suculenta que casi nunca tiene mucha raíz de hecho yo tuve a la mamá estas son este por ahí reproducciones que me dejó la mamá pero la mamá era de porte enorme muy grande y muy poca raíz y veo que las hijas hecheverías son iguales este precioso cotiledón ha crecido un montón ha crecido muchísimo, era un esqueje muy chiquito y eso sí he notado que tiene bastante bastante pruina lo vamos a colocar en una maceta independiente para que siga creciendo crece muchísimo, crece como un tipo de bonsais y se hace hermosísimo me encanta y cuando tiene mucho sol directo se pone como rosadito es muy bonito, los cotiledones son preciosos a mí me encantan en lo particular y esta otra hechevería rufleada la vamos a centrar en esta maceta no vamos a retirar sustrato el sustrato está perfecto ahí estamos utilizando 50% orgánico, 50% mineral el sustrato lo veo perfectamente y lo único que vamos a hacer pues es centrarla un poco y agregarle más sustrato para que siga creciendo este tipo de hecheverías crecen con mucha facilidad he notado también que es una suculenta que le gusta muchísimo la lluvia y creo que por ese motivo crece muy rápido cuando tiene sol directo se pone un color intenso súper rojo todos los bordes de las hojas rufleadas y como actualmente pues lo puse bajo nylon invernadero tiene sol indirecto, se ha filtrado y ha tomado esos tonos muy verdes pero prefiero tenerlo un poco resguardados ahorita en tiempos de lluvia porque no quiero que se me llegue a pudrir casi todos los días hay lluvia todos los días y trato de resguardar todas las hecheverías que más pueda y lo que más resiste las lluvias ahorita en estas temporadas estos meses de lluvia son los graptusedum o los sedum o las graptoverias a esta preciosa hecheveria le vamos a agregar ya saben 50% de orgánico y 50% de mineral en el sustrato le ha ido muy bien y ya este sustrato ya es súper general para todas las suculentas porque he notado que les va excelente a todas a todas las hermosas suculentas a esta preciosa hecheveria pues si se pudieron observar en el sustrato estaba un poco humedecido no estaba ni empapado ni húmedo tiene aproximadamente una semana que regamos y el sustrato apenas empezaba a secarse porque no estaba ni empapado pero tampoco estaba seco y las suculentas están en excelentes condiciones así que el riego una vez por semana les ha ido excelente y vean qué belleza está hermosa les voy a dejar el nombre por ahí si lo tengo es una preciosa hecheveria de porte grande y va a crecer muy bien ahorita vamos a colocar a esta preciosa hecheveria luna en esta maceta pero es muy grande mejor vamos a colocarla colocarla en una maceta un poco más pequeña y vamos a colocar una maceta de color oscuro para darle un poco de toque a esta preciosa ahí está porque no le puedo poner una maceta blanca siento que se perdería un poquito así que vamos a ponerle esta maceta que es muy chiquita que por cierto tengo a la venta por si alguien le interesa y muy pronto voy a sacar mi catálogo de estas preciosas macetas que tengo ya muchísimas muchísimas que he ido sacando en algunos videos y por supuesto que tengo que hacerles un video especialmente de estas macetas y en la compra pues obviamente de regalo van a ir a algunas suculentas pues vean esta preciosa hecheveria luna me encanta hace tres años la compré compré a la mamá esta es una hija de tantas la mamá creció muchísimo llegó a crecer hasta los 30 centímetros yo creo que sí unos 30 centímetros es una hecheveria bastante pruinosa mucha pruina mucha muchísima y la plaga que más ataca esta preciosa hecheveria es la horrible cochinilla desafortunadamente a la mamá la perdí porque tuvo mucha cochinilla y al ser muy blanca no me di cuenta no me di cuenta que tenía cochinilla y pues obviamente pues no la fumigué cuando yo me di cuenta literalmente ya habían terminado casi toda la todo el lápiz de crecimiento de la mamá y lo que me tocó hacer fue decapitarla esperar a que me regalara brotes fumigar y afortunadamente si me regaló dos o tres hijuelos y lo demás lo pude reproducir por hoja y de esa forma aún mantengo a esta preciosa hecheveria que crecen muy muy grandes y crecen muy muy bonitas espero que pronto crezca para poderles mostrar el crecimiento de esta preciosa hecheveria a mí me encanta y ahora vamos a sembrar a esta preciosa o este precioso cotiledón tomentoso no, no es un cotiledón tomentoso es un cotiledón no tengo bien el nombre por ahí este si alguien sabe el nombre háganmelo saber este cotiledón he notado que es también bastante pruinoso si tú pones tus deditos al momento de trasplantar pues te va a dejar toda la pruina toda su pruina todo el polvito blanco en nuestros deditos es una suculenta que le gusta mucho el sol lo resiste perfecto y lo vamos a colocar en un lugar muy iluminado para que pueda tener ese color como púrpura un color morado o casi rosado es muy bonito a mí me encanta y espero muy pronto crezca me encanta porque se hace como un arbolito así que es como un tipo bonsais eso sí crece un poquito más que la garrita de oso también mi garrita de oso normal la tengo preciosa ha crecido un montón y la garrita variegada uff chulada está preciosa ya quisiera hacerles un video de esas dos chuladas y lo haré muy pronto por ahí comentenme qué videos les gustaría ver para que yo se los pueda grabar con mucho gusto por supuesto y si tienen dudas escríbanme a lo mejor a ustedes esta preciosa echeveria que acabamos de trasplantar a lo mejor se les llena de hongo o simplemente no les crece y por ahí yo les voy comentando qué es lo que a mí me funciona por ejemplo a las echeverias rufleadas les gusta mucho la iluminación que siempre tengan mucha mucha iluminación en tiempos de lluvia yo sugiero que si las tienen resguardadas las levanten del piso un poquito ya que les da mucha humedad por el césped si las tienen en jardineras así que he notado eso si yo que tengo la suculenta si no tengo césped antes si había o sea era jardín y había mucho pastito pero de tanto pasar pues el pastor ya quedó molido quedó ya casi ya nada ya se fue todo el pasto y creo que prefiero eso porque anteriormente al principio si era así como mucho mucha humedad aunque no afectaba tanto a las suculentas porque las tenía del del piso hacia arriba es aproximadamente 1.20 de altura entonces pero el ambiente húmedo si llega a afectar a las echeverias rufleadas y les empieza a brotar hongo pero a veces es por la humedad o sea por el ambiente o porque hay lluvia pues obviamente seguido entonces ahorita en mi jardín si tengo mucha humedad porque casi llueve todos los días pero yo ya ya he fumigado ya he apliqué insecticida y fungicida para el hongo ayer revisando todas mis preciosas suculentas he notado mucho cambio en tan poco tiempo en una semana han estado reponiéndose excelente el hongo ha estado desapareciendo y espero muy pronto grabarles un video del insecticida que utilizo y que de verdad funciona muy bien así que no se pierdan mis videos y si tienen dudas escríbanme y yo les voy resolviendo por ahí algunas dudas les voy dando consejos para que sus suculentas crezcan y se mantengan hermosas estas dos preciosas que les acabo de mostrar es una blanca y una amarilla ellas fueron un regalo que me hicieron y obviamente las vamos a trasplantar vamos a agregarles también sustrato que utilizamos comúnmente para las suculentas y sé que se van a poner muy bonitas las vamos a colocar a las dos en una misma maceta este tipo de plantitas no las puedo llamar suculentas porque no se reproducen por hoja estas plantitas se reproducen por semilla y por esqueje entonces ellas no son parte de la familia de las suculentas podrían podrían ser pero no ya que no es la reproducción no es por hoja así que ellas no pueden entrar en este género pero sin embargo no dejan de ser bonitas y por supuesto fue un regalo que me hicieron y tengo que darles una maceta independiente de cuidarlas muchísimo darles un buen sustrato y darles el cuidado que tenemos con las suculentas el mismo cuidado es con estas preciosas mucho sol mucho mucho si podemos darle sol directo perfecto para ellas ya que se llenan de muchas floraciones o sea de mucha floración y es una plantita que le gusta mucho mucho el agua yo las conozco como cortinas porque literalmente son como muy rastreras y llenan espacios llenan jardineras y cuando florecen se ven increíbles hay de todos los colores hay rojo blanco amarillo el amarillo más clarito como mostaza este es como mostaza hay otro que es más claro hay rosado hay de todos los colores así que me encantaron ya las sembré aquí las vamos ahí a poner en alguna de nuestras mesitas y esperemos que crezcan muy pronto gracias a mi tío que me la regaló muchísimas gracias yo sé que van a crecer mucho por ahí hace tiempo atrás una amiga me regaló una roja más chiquita con la floración idéntica pero súper chiquita súper diminuta y la floración es roja es muy parecida pero estas floraciones son muy grandes y la que tengo es más chiquita son bonitas también me encantan son bastante bonitas y vean esta otra preciosa este es un agavoy de listic y se quemó el sol literalmente me la quemó recuerdo que hace dos meses el sol estaba muy intenso y empezó a quemar una hojita después otra y después otra y lo tuve que mover de lugar pero ya no pude hacer nada literalmente me la quemó la tenía sol directo y vean lo que hizo yo supongo que en la madrugada cayó como como hielo y eso fue lo que más afectó a la preciosa agavoy de listic porque no creo que el sol así literal de un día a otro no porque ella estaba muy bien en el sol y le iba perfecto nada la protegía estaba completamente hermosa y bonita y al día siguiente o sea yo la vi hoy bien y ya para mañana la empecé a ver rara diferente y ya pasando los días me fui dando cuenta que empezaron a quemarse las hojitas y quiero pensar que por la noche cayó como helada y lastimo a esta preciosa agavoy de listic así que lo que voy a hacer el día de hoy y lo he ido posponiendo lo he ido posponiendo este vídeo para poderles platicar acerca de lo que le pasó porque realmente estaba en excelentes condiciones estaba hermosa de hecho tenía muy poco que la había trasplantado si ustedes se dan cuenta la maceta en donde está está muy bien tiene suficiente espacio porque yo quería que ella generara una colonia bonita de sus hijuelos los cuales los vamos a retirar para poder retirar todas esas hojas quemadas necesitamos retirar también a los hijuelos así que nos toca esta vez retirar hojas lastimadas y también vamos a retirar a los bebés para ayudarlos a seguir creciendo en este vídeo y en esta ocasión no voy a trasplantar a esta preciosa porque tiene una maceta grande suficiente y lo que corresponde es que ella empiece a recuperarse y espero que muy pronto de lo que vamos a retirarle de hojas y de hijuelos vamos a dejar tallo de ahí sé que van a empezar a brotar nuevos hijuelos y por ese motivo no voy a removerla de esta maceta la voy a dejar así tal cual y lo único que vamos a hacer después de retirar los hijuelos y de limpiar la parte de abajo del tallo vamos a colocarle piedritas para tapar un poco el tallo y que empiece a cicatrizar en cuanto empiece a cicatrizar vamos a retirar nuevamente las piedritas para que ella obviamente con el tiempo y el pasar de los días de los meses nos empiece a regalar en ese tallo descubierto pues hijuelos este precioso agaboide es muy muy prolífico nos da muchos hijuelos muchos muchos y también es una suculenta que la podemos reproducir por hoja las hojas que estoy retirando algunas salen completas salen muy bien y de ahí podemos reproducir muchos agaboides también la forma correcta de reproducir bueno no correcta la forma más fácil porque correcta puede ser cortando una hoja limpia y que la yemita esté completa esa es una hoja que sé que va a tener éxito pero también he notado que las hojas de los bebés son 100% confiables para poderla reproducir así que si tú quieres reproducir una agaboide yo te recomiendo que si tiene hijuelos le retires algunas dos o tres hojitas del hijuelo y verás que no estoy mintiendo verás cómo podrás reproducir muchos agaboides de esa forma y es mucho más fácil reproducir un agaboide de una suculenta bebé que de un agaboide como estas hojas enormes que si se van a reproducir pero van a tardar muchísimo y sobre todo mucho espacio y ya por ahí les dije muchos tips háganlo y van a ver que me van a dar la razón y si les funciona escríbanme también regresen nuevamente y díganme y dale si me funcionó y de verdad de verdad no se van a arrepentir pues estamos retirando todos los hijuelos todas las hojas voy a poner la cámara rápida para que terminemos de retirar las hojitas los cuidados básicos que hay que tener con la chiveria agavoide listic es muy fácil el riego con ella es una vez por semana un riego bastante abundante el sustrato debe ser un sustrato que drene un 50% orgánico y un 50% mineral para que ella se mantenga muy bien y fresca es una suculenta que casi no tiene o que no es atacada por plagas en mi caso nunca ha tenido plagas y también es una suculenta que da muchos hijuelos eso si lo he notado mucho la reproducción pues ya saben hijuelos ella nos da bebés y también la podemos reproducir por hoja la mayoría de agavoides se pueden reproducir por hoja algunos tardan muchísimo en dar hijuelos pero sin embargo si se reproducen si la colocamos a sol directo es una suculenta que llega a como un tono guinda bastante bonito y la floración es una campanita como color naranja bastante hermosa esta suculenta me encanta porque también la podemos decapitar y nos da muchos muchos hijuelos el riego ya se los dije una vez por semana un riego bastante abundante y ahorita esta hermosa la vamos a colocar en un lugar muy iluminado para que se siga reponiendo y esperemos que del tallo donde ahorita quedó completamente desnuda porque retiramos hojas y retiramos hijuelos ahí sé que nos va a regalar más hijuelos así que hay que vamos a dejarla ahí es una echeveria una gaboide listic muy grande demasiado grande los bebés tienen un tamaño también ya bastante grandes y a ellos los vamos a colocar en unas macetitas con sustrato seco porque hicimos cortes frescos ustedes pueden ponerle al corte para cicatrizar lo que ustedes quieran pueden ponerle canela azufre aloe enraizador lo que ustedes quieran yo en mi caso no le voy a poner nada solo voy a hacer el corte y así los voy a colocar en el sustrato solo voy a dejar que cicatricen unos 15 20 minutos que seque un poco el corte y los vamos a colocar en sustrato seco para que ellas empiecen a enraizar estos hijuelos enraizan con mucha facilidad así que en unos 8 días tendrán ya bastante raíz o unos 10 días no vamos a regar hasta notar las primeras raíces nunca rieguen a sus cortes o a sus reproducciones cuando no tienen raíz el riego siempre lo sugiero que lo hagan cuando ya tengan por lo menos un centímetro de raíz ahí ya vamos a poder regar y un riego ligerito no abundante porque para que van a empapar todo el sustrato si al final las raíces hasta pueden colapsar por tanta humedad se pueden empezar a podrir así que yo sugiero que si ya tiene poca raíz poquito riego muy poquito y a los ocho días o a los cinco días volver a regar otro poquito y a lo mejor ya cuando sea más grande cuando ya tenga más raíces ustedes noten que literalmente nuestro hijuelo o nuestra propagación ya no se viene del sustrato quiere decir que ya tiene suficiente raíz y que obviamente necesita de más riego así es como nosotros podemos notar que ellos necesitan de más riego porque ya tienen muchísimas raíces y la diferencia cuando son muy chiquitos cuando apenas los colocamos en sustrato pues no tienen tanta raíz y no necesitamos regar tanto estas hojitas chiquitas que son las que les acabo de platicar que se reproducen con mucha facilidad las vamos a colocar en sustrato para que ellas empiecen a reproducir de esa forma he podido reproducir muchos agaboides listic con hojas de los hijuelos vean este es un hijuelo y le retiramos esas hojitas algunas hojitas y esas hojitas sé que se van a reproducir así que si no sabían este truco háganlo si tienen por ahí agaboides bebés y de verdad no se van a arrepentir pero quiero que regresen y me digan que realmente les funcionó porque yo todo lo que les digo es porque me ha funcionado porque lo he hecho con mis plantas y porque han crecido yo no les vengo a contar cosas que no hago cosas que no me funcionan sino todo lo contrario si no me funcionara no tendría tantas suculentas como las tengo hasta el día de hoy creo que lo que me va a faltar es terreno para poder para que se sigan desarrollando yo feliz feliz de tener muchas suculentas todas estas las vamos a dejar a sol filtrado no vamos a hacer riego hasta notar las primeras raíces y en cuanto tengan raíces que son aproximadamente de 10 a 15 días vamos a hacer el primer riego de los preciosos agaboide las otras suculentas si las podemos regar porque ya necesitan riego y aparte no hicimos ningún corte pues vean quedaron preciosas listas para seguir creciendo espero hayan disfrutado mucho este vídeo se suscriban al canal compartan me dejen por ahí un hermoso comentario y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima bye un 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 Gracias.